En total, ¿cuántas escuelas no pudieron volver a las aulas? Bueno, de acuerdo con las autoridades educativas, solo 12 planteles ubicados en Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas y Empalme no estuvieron en condiciones para iniciar clases esta semana. En Sonora, durante el arranque del ciclo escolar este 29 de agosto, de las 3,066 escuelas públicas, 12 planteles no estuvieron en condiciones de recibir a cerca de 2,200 alumnos, señaló el titular de la SEC, Aarón Grajeda. Los motivos, condiciones estructurales, vandalismo e inundaciones por la lluvia. Estos se ubican en municipios como Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas y Empalme. En este último municipio, la Secretaría de Educación anunció que se dará una prórroga para reanudar actividades presenciales, en un plazo no mayor al 5 de septiembre. Para evitar retrasos, el llamado es a activar la modalidad virtual. Particularmente allí donde hubo contingencias medioambientales, por ejemplo, en Guaymas y Empalme traemos daños en 53 planteles. Hay planteles que pudieron ser rescatados de la zona más conflictiva. Está el plantel Juan Aldama, donde la directora trabajando con Marina recuperaron el plantel y están en condiciones de recibir a sus niños. Hay otros planteles en que eso no es posible y estamos pidiendo que, en consideración, dadas las condiciones de higiene y seguridad estrictamente, entren el 5 de septiembre solo aquellos planteles en el polígono de daños en Empalme. Señaló que la Dirección de Recursos Humanos está trabajando con las escuelas que por algún motivo reportaron incidencias, coordinados también con el ICIE, pues el gobernador destinó un presupuesto histórico para la rehabilitación de planteles. Con imágenes de Ramón Ballesteros, informa para Telemax, Brenda Hernández.